Hoy te enseñare a como crear tu servidor de VoxPVP totalmente gratis Para comenzar vas a tener que ingresar a la siguiente pagina web Y le vas a dar clic en donde dice registrar un nuevo miembro Y una vez que ya hayas llenado todos los datos le vas a dar clic en registrar Y como puedes ver te va a aparecer este panel de control Donde tu vas a encontrar la cantidad de créditos que tu posees Del lado derecho tenemos el sistema de partner Donde ustedes van a poder obtener créditos en caso de que ustedes inviten a nuevos usuarios Del lado izquierdo aparece la cantidad de servidores que tenemos disponibles y la tienda En esta última tu vas a tener que acceder desde Discord Una vez que ustedes hayan vinculado su cuenta a Discord les va a dar más créditos Como pueden ver ahora ya tengo 400 Y como pueden ver ya tengo desbloqueada la tienda Donde podremos adquirir créditos a cambio de dinero real Una vez que ya tengas los 400 créditos que te dan desde el inicio Le vas a tener que dar clic en donde dice servidores Como pueden ver nos van a mostrar esta pestaña Donde nosotros tendremos que darle clic en crear servidor Aquí van a tener que escribir el nombre del servidor En software ustedes van a tener que elegir si quieren una modalidad para Java Para Bedrock o de programación En lo personal yo les recomiendo que ustedes elijan el de Java Ya que con un plugin que se llama Hazer Ustedes van a poder acceder desde Bedrock también En especificación para crear tu servidor de VoxPP Le vas a tener que dar clic en Paper Con los 400 créditos que tu conseguirás desde un principio Vas a poder contratar hasta 5 GB de RAM de manera gratuita Esto obviamente para tu primer mes Tu vas a tener que seguir pagando esos 400 créditos Cada vez que se vaya actualizando tu mensualidad En este caso yo como quiero más meses gratuitos de hosting Voy a contratar este de 1 GB y medio Ya que voy a tener ese GB y medio durante 2 meses El tiempo suficiente para poder recaudar dinero Y poder conseguir más créditos ahora si con dinero de paga Le damos en donde dice crear servidor Y como pueden ver del lado izquierdo Nos aparece finalmente que el estado del servidor es activo Actualmente el nodo se encuentra ubicado en Alemania Y aquí nos aparecen dos opciones La de gestionar y la de configuraciones Si nos vamos a la de configuraciones Nosotros podemos eliminar este plano Y si tu quieres comenzar a configurarle Vas a dar clic en donde dice gestionar Como pueden ver nos aparecen los siguientes datos Que nos piden el nombre de usuario y una contraseña Y aquí vas a tener que ingresar los datos Que bueno ingresaste anteriormente al momento de crear tu cuenta Para posteriormente darle clic en login En esta pestaña nos aparece aquí la IP numérica junto a su puerto El porcentaje de uso del CPU El uso de la memoria RAM Y el uso del disco duro Y le damos clic nos va a aparecer la consola Una vez que le hayamos dado clic en donde dice iniciar Va a empezar a cargar toda la consola Hasta que les aparezca este mensaje Donde tendremos que aceptar el EULA Como pueden ver se va a reiniciar de manera automática Y ahora si únicamente toca esperar a que se instale todo el servidor nuevo Como pueden ver el servidor se ha iniciado en 22.8 segundos Si nos venimos al apartado de settings nos va a aparecer esta pantalla Donde nos aparecerán los datos SFTP Por lo que tú vas a necesitar descargar esta aplicación Que se llama Fildecilla Client Que es algo que yo te recomiendo hacer lo antes posible Ya que sinceramente te da una gran ayuda al momento de estar editando tus archivos Además de que vas a poder descargar tus respaldos de una manera más sencilla Como pueden ver yo ya lo tengo instalado Por lo que nos regresamos nuevamente a la pantalla anterior Y vamos a copiar la IP que aparece aquí Que es desde nodo 1 hasta el .com Y esto lo vamos a pegar aquí donde dice Archivo gestor de sitios Y vas a crear un nuevo sitio Con el nombre de tu modalidad En mi caso recuerden que es TTBox Y en protocolo vamos a elegir SFTP En servidor ponemos la IP que copiamos anteriormente Y en el puerto vamos a poner 2022 Copiamos posteriormente el usuario Y finalmente ponemos la contraseña que pusimos anteriormente al crear la cuenta Una vez que hayamos llenado todos estos datos le vamos a dar en conectar Guardamos todas las contraseñas para que no nos las pida cuando volvamos a ingresar Y finalmente le vamos a dar click en aceptar Como pueden ver finalmente nos aparece todos los archivos que son del servidor Y en la carpeta de plugins vamos a instalar los siguientes plugins para comenzar tu modalidad El primer plugin que les recomiendo instalar es el WordEdit Pero no cualquiera sino uno que está optimizado justamente para trabajos pesados como este Únicamente tendrán que ingresar a la página que tienen a continuación Y le van a dar click en donde dice descargar para book it Buscamos el WordEdit y lo jalamos a este lado Que es la carpeta de plugins del servidor Como pueden ver en la parte inferior se va a comenzar a subir el plugin Y aquí deberán esperar hasta que se suba al 100% Y mientras se sube el plugin te voy a presentar uno que te va a ayudar demasiado De verdad créeme demasiado Para comenzar a construir tu mapa Y se llama Pixel Printer Así que lo descargo y lo subo nuevamente a la carpeta de plugins Finalmente nos regresamos a la consola y le damos click en donde dice reiniciar Y ahora si mientras se reinicia te recuerdo que puedes suscribirte y dejar tu like Para que apoyes demasiado este video y consiga traer nuevos videos como estos al canal Además de que si este video sale bastante bien El siguiente va a ser creando items custom Desde sus offhands para que puedas conseguir efectos especiales y más corazones Hasta espadas que te pueden envenenar Pero eso si debe ser muy apoyado este video para que yo saque aquel Como pueden ver el servidor acaba de reiniciarse Y para ver si los plugins cargaron correctamente Únicamente vamos a ejecutar el comando de PL Y como pueden ver aparecen justamente los dos plugins Y antes de pasarnos a Minecraft te recomiendo que busques un cielo Este va a ser principalmente para hacer las paredes del box pvp Una vez que lo hayas descargado en png vas a tener que ingresar a la carpeta de Pixel Pinter Le vas a dar click en esta nueva carpeta que se llama imágenes Y vas a tener que arrasar la imagen que descargaste de google hasta acá Y ahora si eso es todo vamonos a Minecraft Y finalmente para ingresar a tu servidor de Minecraft Vas a tener que poner la IP que te dieron desde un principio junto a su puerto Esto es muy importante que lo tengas en cuenta Y como puedes ver al momento de ingresar ya aparecemos en nuestro mundo Y si tu quieres crear también tu servidor en un mundo plano Vas a tener que descargar el plugin de Multiverse Core Así que me pongo en modo creativo y vamos a comenzar a crear el mapa Lo voy a hacer a pequeña escala para que se den la idea de como funcionan esos dos plugins Lo primero de todo que necesitan hacer es ejecutar el comando de WAN El cual te va a dar la hacha típica de Wareddy Y posteriormente tenemos el comando de PP El cual si lo complementamos junto al comando de Create Y posteriormente el nombre de la imagen que subiste a la carpeta de imágenes Vas a poder crear tu propio mapa Después de estos dos argumentos vas a tener que ingresar hacia aquel lado quieres que se cree tu pared En mi caso va a ser hacia el este Y finalmente el tamaño Recuerden que mientras más grande sea el mapa Mejor se va a ver el pixel art Por ejemplo yo voy a poner un tamaño de 300 Voy a intentarlo a ser un poco más pequeño Para que puedan ver el resultado a menor escala Que créanme Aún así se ve bastante bien Únicamente reemplazaré este 300 por por ejemplo 150 El cual es un poco más pequeño Pero la verdad los detalles también son muy buenos Y obviamente mientras de menor tamaño sea el mapa Los jugadores tendrán un menor espacio para jugar Ahora si para comenzar a crear el cubo Únicamente tendremos que darle click en la esquina de esta imagen En este caso el primer bloque es este Y el segundo va a ser el de la parte inferior derecha Una vez que ya tengamos seleccionadas las dos esquinas Vamos a irnos a esta parte de acá Y vamos a ejecutar el comando de copy Posteriormente como pueden ver Se han copiado la cantidad de 31.950 bloques Únicamente queda ejecutar el comando de rotate Una vez que se haya rotado Vamos a ejecutar el comando de paste Y como pueden ver Ya se ha creado esta parte del mapa Como pueden ver He quitado la pared que me estaba estorbando Pero ahora si vamos a continuar con la construcción Regresaré a la parte superior de esta parte Y voy a volver a pegar lo que copié anteriormente Posteriormente voy a rotar otros 90 grados Para que pegue la pared ahora de este lado Y ahora si estarán finalizadas las paredes de nuestro mapa ¡Ay me caí! Y como pueden ver He pegado finalmente esta esquina Y ahora si ya tendremos terminado nuestro mapa Obviamente queda poner el piso, las minas y el techo Pero este es un proceso similar al anterior Lo que si les recomiendo bastante Es que ustedes creen su propio mapa Ya que como pueden ver Es bastante fácil Y honestamente un mapa diferente a los demás Hace que tu servidor sea más especial Recuerda que si este video te gustó Podrás dejar tu like Y lo más importante Es que este video te haya servido Como bueno pilar Para que tú puedas comenzar a crear tu modalidad Y lo más importante Es que es totalmente gratis ¡Gracias! ¡Gracias!